Aopa Hellbikers, aquí estamos para la segunda quedada en carretera de Vuelta a la VIA pedaladas por la esclerosis múltiple y como veis esta llamada de este año ha tenido algo más de éxito que la del año pasado que salimos 8. Estamos, yo creo que he contado 18 personas no me quiero liar mucho en esta entradilla más que nada porque nos va a pillar el calor que le va a zurrar así que os iré hablando sobre la esclerosis, el motivo de la vuelta y sobre esta gente que ha venido porque están aquí durante el recorrido. ¡Arrancamos! ¡Gracias! La primera baja del día, Hellbiker en potencia, que no puede con su alma, que anda con mucha prisa ha venido solo para hacernos un cucu y como es una persona ya un poco vieja e inteligente más viejo que inteligente, ahora que empieza a hacer calor, ahora que hace calor, vienen los puertos y luego se retira. ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Hacemos! Bueno, ya empezamos a subir la primera tachula del día, que es el puerto de Azaceta un puerto tendido, con buen arcén, bien para andar en bicicarretera Os cuento, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la cual el cuerpo se ataca a sí mismo concretamente al sistema nervioso central y va dañando lo que es la mielina de los nervios entonces, por eso es una enfermedad neurodegenerativa, cada vez que tienes un brote o un pampurrín el cuerpo se daña y lo que se ha roto pues no se suele recuperar Punto positivo, se me dijo la neuróloga la última vez, que los que hacemos deporte de manera continua retrasamos lo inevitable, porque es inevitable que todos los que tengamos esclerosis múltiple que acabemos con problemas de coordinación, equilibrio y demás serios que es una de las razones por las cuales casi no puedo andar en monte o cuando voy son rutas poco técnicas, porque mi capacidad técnica ha bajado exponencialmente entonces, a lo que iba, que los que hacemos deporte está bien así que si tienes esclerosis múltiple no paréis, aunque os duela, aunque os fastidie, tirar porque lo que hacemos es, cada vez que tenemos un brote, vamos rehabilitando continuamente entonces, lo que se va dañando lo vamos compensando pues con desarrollo muscular u otras capacidades sigo aprovechando aquí la subida a Zazeta para hablar un poco con parte del sector bermeo fíjate tú, que a esta gente los conocí en la Euskobike, en aquella, que hicimos un tiempo de mierda pero nos lo pasamos, nos lo pasamos bomba, que al fin y al cabo es de lo que se trata bueno, ¿qué esperas un poco de la ruta de hoy? nada, pues pasarlo bien, disfrutar la bici que con estos cabrones que siempre me llevan a todas, que no suele haber tiempo para disfrutar nada, pasar un buen día hoy, hoy, me pongo así hoy el objetivo es ir tranquilos, disfrutar la gente que haya venido pues que pueda conocer un poco las zonas en las que entrenamos continuamente que sepáis que cojo la cámara raro porque uno de los problemas que tengo de coordinación viene con la mano izquierda que se suelta la mano izquierda y grabo y agarro con la derecha igual me voy a la carretera así que bueno seguimos aprovechando la subida de la Zazeta mira, una de las cosas que me ha hecho muy de ilusión hoy que ha habido el sector féminas que siempre está bien porque parece que en las grupetas mixtas pues como que cuesta, ¿no? bueno, pertenecéis a grupos femeninos de ciclismo sí tú concretamente vienes por... Bicicume Bicicume Bicicume, sí, bueno Bicicume, Miraka y Yabai, si estáis aquí eso es a ver, ¿qué sentís, por ejemplo, en un grupo de féminas que no sentís en un grupo mixto? hombre, pues la tranquilidad también de ir con mujeres es aparte de que hacemos biciterapia que para nosotros es importante no tener esa sensación de que los chicos nos vais tirando así de un gancho pero bueno también nos gusta ir con hombres, evidentemente que nos saquen un poquito del punto de vez en cuando pero bueno algunos hombres, porque yo no saco el punto a nadie yo no sé, yo no lo tendría que comprobar yo por la general siempre soy el eslabón débil pero bueno y luego hay una cosa y esto, mira, esto va para todos estos graciosos machorrones en bici y tal hay una cosa que ya, yo creo que ya basta cada vez que veis una chica en bici os ponéis como auténticos no sé cómo decirlo iba a decir anormales, pero queda fea la palabra primitivos os ponéis un poco primitivos a ver yo pienso igual, a ver, mira ya que estamos aquí de de confesiones hablando de del machismo el machismo oculto yo tengo una sensación de muchas veces, ¿no? para el típico machito veo una chica en bici la adelanta y le dice venga, ánimo, que tú puedes no sé qué perdona, ¿tú eso se lo dices a todos al que adelantas? eso o a una chica porque es mujer me refiero que, ¿no? esos son micromachismos igual es un punto de vista que todavía tenemos mucho que evolucionar para llegar a que eso no sufrida evolucionar ahí hay la palabra evolucionar que el vikingo el vikingo este es bruto pero coquito el tío Sergio ciclos martín otra vez que me has engañado otra vez que me has engañado le digo venga, que este señor sí que te llevo al portalón y viene volado digo, pero por si acaso trae ropa de bici que antes de comer hacemos una vuelta nada ¿qué es lo que has estado vueltas para enseñarnos tu pici nueva? sí la RS1 este, este monto asombra asombra él ha jubilado ya el cabrón de él, tú jubilado, jubilado todavía ahí está menudo fio más pues, ¿qué tal? viene de hacer la ballona luchón luchón ballona pero la mitad que hacía mucho calor que no se podía hacer y ya decían bien no se podía hacer y no lo hicimos pero el tramo que hiciste es a qué media 20 20 sí, si conocéis la prueba ya no aquí, aquí gladiadora gladiadora de mil batallas lleva un maillot que no lo tiene cualquiera de la peluso ¿qué tal? ¿cómo vamos? vamos vamos, vamos segundo puerto del día que suele ser esto volviendo a la esclerosis múltiple pues esto funciona le llaman la enfermedad de las mil caras porque no hay un síntoma claro cuando tienes un resfriado una gripe o lo que sea tienes unos síntomas esto es un cúmulo de síntomas variados yo por ejemplo empecé en 2012 en 2012-2013 con dos parálisis faciales y se achacó un poco pues como suelo entrenar en invierno pues a tema de nervios y demás luego de repente llegas un día y dejas de oír de un ojo y dices pues será el estrés oír de un oído y en 2016 pues fue el gran petardazo cuando en enero de 2016 estábamos entrenando fuerte y demás y de repente pues me levanté al día siguiente pues que no podía ni andar de cintura para abajo las piernas y todo insensibles entonces fui al traumatólogo me derivó a neurología y de repente pues todo fueron prisas mil pruebas en muy pocos días y demás entonces junto al historial que tenía y esas pruebas detectaron que tenía 11 lesiones medulares es decir 11 brotes muy fuertes que me han ido marcando a lo que estoy hoy en día entonces de ahí me empezaron muchas pruebas muchos análisis y entonces empezó la medicación hay aquí en Euskadi hay dos opciones de medicación cuatro perdón dos inyectables dos por pastillas las inyectables yo las descarté más que nada porque pese a que tenga muchos tatuajes lo de pincharme te lo olvidar no me hace mucha gracia y las pastillas pues había dos tratamientos uno que tenía muchísimos efectos secundarios pero muy leves y otra que tenía pocos efectos secundarios pero uno de ellos era muy grave que era infección cerebral o sea muerte súbita y bueno pues como ya se es que nos va a lo extrem pues es por lo que me decanté no fue muy a lo loco la decisión sino en base a datos objetivos una requería analítica cada 15 días cada mes y la otra pues más espaciada de hecho llevo desde 2016 medicado con Texkidera y entonces dos veces al año tengo revisión con analítica completa y una vez al año me hacen una resonancia al principio durante las primeras veces era completa de cuerpo completo y ahora me hacen de cabeza como digo bueno pues más o menos es el dato más significativo para la interpretación de la enfermedad por parte de la neuróloga ¿a qué no adivináis de dónde es este? de lo más grande de lo más grande de lo segundo más grande de Oscar Learreal lo primero Chile lo segundo ¿qué pasa? ¿qué tal? muy bien muy guapo muy buen grupo pues ya conocía este también viene a todas las movidas este se lía se lía y se deja liar de mala manera pues sí pues sí ay Jorjito pues sí ¿qué vamos a hacer? somos de liar claro que nos liamos con poca cosa sí sí con poca cosa bueno vamos poco a poco respetando la velocidad del grupo gente que anda más gente que anda menos este donde le veis anda como una bestia parda y huele huele como tal huele como tal huele igual con Raita el pueblo más alto de Álava con 960 940 no me acuerdo aquí está Landercho Lander huele escadí escatuta escatuta escatatuta esto es de Bermeo vienen aquí a Iturrieta y se les parece exótico esto es una maravilla para nosotros es el secarral foto 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 cáusa lo que se sabe es que los he comprado es que los he comprado es que ellos también que no son los de mi pueblo no son los de mi pueblo no son los de mi pueblo Carlos aquí estamos en el date antiguo compañero del club ciclista Ulanchi y cabras pojas Exactamente Disfrutando de esta salida De este día tan precioso Que dio la casualidad que el otro día coincidimos con un tema laboral Que nosotros, Carlos, nosotros reconoces por Pladurman Exactamente Nosotros es Pladurman Forza Pladurman Y aquí le hemos liado Así está, que bueno, que también es otro que se lia solo Eso no hace falta decirle mucho Para esto no hace falta, yo soy como la mecha, se entiende rápido Tita, tita, ahí estamos Posada de día, de grupo y de todo Sí, muy bien, buen ambiente, lejos de las carreras Lejos de la presión Este rollo de la esclerosis múltiple, pues oye, para dar conocimiento Para que concienzar Oye, estupendo, estupendo No te muevas muy trascendental Que es que estoy neto, como se me está cayendo el moquillo Sondajes del oficio, es lo que tiene el directo Ya está, ya puede decir algo Ya estamos subiendo el puerto de Urbasa Y bueno, pues aprovecho la subida Que vamos tranquilos Para seguiros contando El porqué De la vuelta a la vía pedaladas por las crerosis múltiple Pues hace ya muchos años En 2012 Empezamos a marcar una ruta de montaña Por la llana de la besa Y Ya terminamos en 2014 Que fue cuando la hice por primera vez en solitario y demás Y Bueno Pues se quedó un poco ahí en el tintero Y no me entraron ganas de organizar algo Por esta vuelta Pero vino el tema de la esclerosis Y cuando ya Me reorganicé un poco Y recuperé fuerza sin moral Dije, bueno Pues vamos a convertir la vuelta a la vía En el objetivo de Dar visibilidad A la esclerosis múltiple En un principio Pues eso, era de montaña La hicimos Hace tres años Y ahí me di cuenta De que mi nivel ya no es el que era Ni va a serlo nunca más Porque terminé en urgencias al final Ya somos así Me acabo en urgencias Entonces Lo que hice fue Adaptar el recorrido A una vuelta en carretera Que es la que hicimos el año pasado Y este año Tengo varias opciones Podemos cambiar el recorrido Que lo haremos presente El año que viene algo diferente Y Sergio El del casco divertido La boca de navidad Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Pues existe una web Que es HTPS HTTPS Dos puntos Barra barra Yo mispasos.es Una web En la cual Te suscribes Linkas Con la aplicación de Strava Entonces Todos los kilómetros que haces En Strava Se cargan automáticamente En esa web Entonces tú ahí entras En esa web En la que estás registrado Y linkado Arriba en el menú Das a actualizar mis pasos Dar mis pasos ahora Y entonces ves todas las actividades Que has hecho en Strava Le das a donar Y esos kilómetros Se convierten en Money money Para la investigación De la esclerosis múltiple Que yo lo hago Sinceramente Pues porque lo tengo Que si le ves otra cosa Pues haría otra cosa Pero bueno Es lo que dices Tengo esto Y con esto ¿Qué puedo hacer? Pues bueno Pues darle visibilidad Aquí con la esclerosis múltiple Desde hace ya Seis años Diagnosticada Posiblemente once Sufriéndola Por como estoy Pero seguimos dando el callo En pruebas En rutas Y retos personales Nos basa A Sara Dijabai ¿Eh? Belén Que es una broma Belén Sara Que es una broma Porque no sé por qué Se me había metido en la cabeza Que era Sara Es Belén Ya le he dicho Vas a ser Sara Todo el día Y en el vídeo Y en todos los lados Pero es Belén Dijabai Que no puede faltar Una representación Dijabai En todas las pedradas Que hacemos En pedales y zapatillas Bueno Se intenta seguiros Yo creo que nos une Un poco a la locura Que mola mucho Si eres chica Mujer Andas en bicicleta Acércate a cualquier De estos grupos femenios Dijabai Viraca Bicicumes Bicicumes Depende de donde seáis Porque en Alhabana Hay bicicumes ¿No? Eh Sí que hay un grupo ¿Hay grupo? La chica está aquí Ah Vi que es de bicicumes Ah, vaya Pues bicicumes Echar un vistazo Que hacen salidas muy chulas Ambiente Muy divertido Y sin tanto anormal Por el grupo Y en el alto de Urbasa Concretamente en el balcón de piratos Tenemos Tenemos a Culum Sport Vuestra tienda De montaña Y trail running Joder ¿Por qué no puedes correr por montaña? Ah, trail running Trail running No hay cosa más difícil Correr por la montaña Que siempre nos brinda este avitallamiento Y su presencia ¿Dónde le deja la jefa? Hoy tenía labor Hoy tenía labor La jefa Ya la manda aquí a Boris Bueno, pues agradeceros Como siempre que estéis aquí Apoyando estas pedradas nuestras Que siempre Este sí que se deja liar Pero rápidamente Ya sabéis En Agurain Culum Sport Os pongo abajo la dirección Y la web A esta gente Les pones de comer Si te aburres En aquí Y no los sacas No los sacas ni con un palo Venga Que esto no es para estar aquí Hasta engordar Cocoludo Cocoludo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ya, 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 ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, Hellbakers, pues ha sido un éxito esta segunda vuelta a la olla fue de la verdad, es por el servicio múltiple. Todo el mundo que ha salido, todo el mundo ha llegado, nadie se ha caído, todo es bien, y ya sabéis que nosotros lo celebramos como los romanos, comiendo y bebiendo, porque no hay otra manera. Hay que se me caen los mocos con el aire. Si os ha gustado el vídeo, un like, una flechita de felpa o suscribiros a nuestro canal. Estos kilómetros los donaremos a yoenmispasos.es y más información en nuestra web www.pedalesyapatillas.es ¡Venga! ¡Vamos a la maja! ¡Abur! 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 ¡Que soy Belén, cojones! Pues mi maja la sala esta, ¿no? Mi maja la sala. ¿No se llamaba Belén? Bueno, no sé.